bien vamos a ver por acá cómo manejar la profundidad de campo desde la cámara física de Vray para empezar por las dudas la cámara de física de Vray en esta versión 3D Max no viene de forma predeterminada y hay que agregarla mediante el script para poder acceder a ella en este caso me voy a ir a scripting open max open script y voy a usar el script de la Vray physical camera después les dejo un link abajo del vídeo para poder descargar el script entonces desde scripting open file con el script abierto voy a hacer clic en alguna parte del código y uso control a para seleccionar todo y lo arrastro a alguna barra de herramientas que tenga disponible para crear el botón del script después de eso se puede cerrar la ventana del script y a proceder a configurar el botón del script con clic derecho edit botón appearance en image button voy a buscar en las categorías Vray toolbar y voy a seleccionar la cámara como icono voy a poner Vray physical camera que es el nombre que tenía originalmente en las versiones anteriores de 3ds max una vez que ya tengo mi Vray physical camera lo que voy a hacer es seleccionar el viewport desde donde quiero que la cámara esté ubicada entonces por ejemplo quiero que esté ubicada desde la vista front con el front seleccionado hago clic en el botón del script hago clic en create Vray physical camera y cierro el script la cámara va a aparecer en el medio del proyecto pero apuntando desde la vista front acá se puede ver claramente que está apuntando desde el frente entonces la voy a reubicar más o menos de esta manera para activar el target de la cámara que luego me va a servir para usar la profundidad de campo en las opciones de la cámara voy a hacer un clic en target para deshabilitarlo y lo voy a habilitar nuevamente para que aparezca el target disponible voy a cambiar la perspectiva por la vista de cámara y ubicar la cámara de forma conveniente bueno si hago un render en este momento yo acá tengo un entorno iluminado con un HDRI va a salir un poquito oscuro así que voy a tener que ajustar las opciones de la cámara para que quede mejor la exposición lo primero que voy a atinar a hacer en las propiedades de la cámara física es aumentar el ISO está en 100 lo voy a subir a 600 y vuelvo a hacer una prueba de render cuando se trata de las configuraciones de cámara si nuestro procesador o nuestra placa de vídeo es lo suficientemente potente podemos aprovechar e implementar el VrayRT que dentro del Solid Rocks aparece como el botón RT entonces tenemos por acá una ventana que se va a ir actualizando en tiempo rápido, no real dependiendo de los cambios que hagamos entonces selecciono la cámara y sigo corrigiendo la exposición por ejemplo voy a bajar el FNUMBER voy a poner 6 opción a ENTER y se puede ver rápidamente la actualización en la ventana de VrayRT lo voy a bajar un poco más 4 bueno, fue demasiado 5 listo, no voy a esperar que esto tenga una calidad final solo es para previsualizar rápidamente algunos cambios en la escena cierro la ventana de VrayRT los tres planos que están visibles en el cono de la cámara sirven para tener una idea del control de la profundidad de campo el target va a ser siempre la parte más nítida de la imagen o sea, esta es la distancia de foco pero para que funcione la propiedad abajo de todo en las opciones de la VrayCAM tenemos que activar DEPTH OF FIELD una vez que está DEPTH OF FIELD activado dependemos de la configuración de FNUMBER para la profundidad de campo siempre que cambiemos el parámetro de FNUMBER como va a cambiar la cantidad de luz no solo la profundidad de campo tenemos que combinar más adelante los valores con SHUTTER SPEED y FILM ISO voy a hacer una prueba de RENDER para ver que tan fuera de foco se ve el fondo del auto bueno, acá se ve claramente que más allá de granulado porque estoy haciendo el RENDER en una calidad baja el frente del auto está nítido y la rueda de atrás empieza a ver ya un poco borrosa y el horizonte también con el VrayRT podemos previsualizar la profundidad de campo eso nos va a permitir hacer cambios en la cámara el FNUMBER, el ISO o la velocidad de disparo viendo el resultado en tiempo real voy a acercar un poco más la cámara al auto fíjense que la distancia de la cámara hacia el target también hace que la profundidad de campo disminuya este plano que se ve acá me indica a partir de qué punto la imagen se va a empezar a tornar borrosa lo mismo con el plano que está hacia la cámara entonces el plano central es la nitidez o distancia focal y lo otro me indica dónde termina la profundidad de campo cuanto más cerca del objeto más corta es la profundidad de campo y también cuanto más chico es el valor FNUMBER más corta es la profundidad de campo cuanto más grande es el FNUMBER mayor es la profundidad de campo mayor nitidez abro el VrayRT no estaría tomándome el VrayRT ahí va VrayRT en el VrayRT entonces se puede ver el desenfoque que estoy generando mediante la profundidad de campo y esto del RT otra vez insisto sirve para acelerar el proceso de configuración pero el RENDER FINAL después lo voy a sacar desde RENDER entonces ahí se ve claramente que el frente del auto está nítido y acá se empieza a ver borroso el horizonte también si quiero exagerar aún más el desenfoque tengo que disminuir el valor FNUMBER voy a poner un número muy exagerado 1 al modificar FNUMBER se modifica la cantidad de luz en la escena por lo tanto siempre voy a tener que compensar cambiando o la velocidad de disparo o el ISO en este caso voy a bajar el ISO lo bajo a 400 sigue demasiado iluminado lo bajo a 100 sigue demasiado iluminado pero ya se empieza a ver otra vez un poco de color en la imagen como el ISO menos de 100 no conviene bajarlo empiezo a aumentar la velocidad de disparo para que el disparo de la cámara sea más rápido y entre menos luz está en 200 pruebo de subir a 250 300 entonces esto disminuye otra vez la cantidad de luz que pasa hacia la cámara y ahora que tengo un FNUMBER 1 se puede ver súper exagerado el efecto de desenfoque el target está en el frente del auto por lo tanto se ve nítido y prácticamente ahí nomás empieza a perder el foco si yo cambio de lugar el target cambia la distancia de foco por ejemplo voy a llevar el target hacia la rueda que está ahí atrás reubico un poco la cámara este plano de cámara no sería el mejor selecciono el target otra vez y lo apunto hacia la rueda trasera entonces en esta ocasión la profundidad de campo quedó invertida tengo nítida la rueda de atrás y borrosa la parte de adelante del auto esto siempre va a depender de la configuración de FNUMBER, Shutter Speed y Film Speed ISO recomiendo que si no han manejado una cámara reflex en algún momento o alguna cámara que tenga el modo manual complementen este video con otro video que dejo abajo el link que es justamente cómo afectan estas propiedades a la exposición de una fotografía en una cámara reflex bueno, voy a hacer la última ubicación del target y de la cámara el target lo vuelvo a llevar al frente y acomodo por el final la posición de la cámara no quiero que haya tanto desenfoque entonces tengo que ir a FNUMBER y subirlo voy a poner 4 por ejemplo y esto afecta otra vez no solo la profundidad de campo sino la cantidad de luz por lo tanto tengo que volver a ISO por ejemplo y subirlo 600 voy a Shutter Speed y lo bajo 150 y acá quedó bastante compensado todo esto está siendo previsualizado en RT así que espero unos segundos para ver si el desenfoque es lo que estoy buscando cuanto mejor sea el procesador más rápido van a obtener el resultado bien, con este desenfoque voy a estar bien para mi render final cierro la ventana de Vray RT y subo la calidad de render entre Medium y Good para sacar un render de calidad final y eso va a generar que la profundidad de campo se vea menos granulada eso sería todo sobre la configuración de la profundidad de campo usando la Vray Physical Cam con la Vray Docker con qualify bueno primero en findet ceta que necesita